¿Por qué? ¿Por qué me haces tanto sufrir? Si yo nunca he negado, si yo nunca he negado mi pobre corazón. ¿Por qué dudas en mi amor? Si lo único que quiero, si lo único que quiero es amarte más y más. Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo, no te da pena mujer. Olvidarte yo quisiera, pero al verte me arrepiento, no te puedo hoy olvidar. ¡Gracias! ¿Por qué dudas en mi amor? Si lo único que quiero, si lo único que quiero es amarte más y más. Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo, no te da pena mujer. Olvidarte yo quisiera, pero al verte me arrepiento, no te puedo hoy olvidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!